Hoy que estamos festejando el Día de la Población, el Día Mundial de la Población, se ha vendido mucho esta idea de que somos demasiados y... No es nada así, de hecho, sucede todo lo contrario. Y por eso es tan importante conocer los términos adecuados. No hay sobrepoblación, lo que hay es densidad demográfica. Es decir, hay mucha gente en poco espacio. Entonces, en las grandes capitales hay mucha gente hacinada y amontonada, pero más bien el campo está bastante vacío. Y hay un dolor grande también, ¿no? Hay un dolor muy grande en creer que somos malos. Y como somos tan malos, es mejor que nos extingamos. No necesitamos menos gente, sino gente más humana. El tema no es que somos muchos, sino que tenemos que aprender a coexistir mejor. Tenemos que aprender a redistribuir mejor las riquezas y tal. Yo creo que en eso el cristianismo tiene mucho que decir. Como yo soy profesora de lengua, yo creo que empieza justamente en la lengua el cambio de la cultura. Y cuando hablamos mucho de inequidad y distribuir la riqueza, hay un problema. No nos enfocamos en que hay muchos pobres, sino en que hay demasiado ricos. Y ahí hay un problema también. Porque el problema no es que haya tantos ricos, sino que hay demasiados pobres. Porque, ¿qué pasa? Cuando se genera esta tensión entre el rico y el pobre, el pobre ya no aspira a ser rico o, en todo caso, dejar de ser tan pobre, sino en atacar al que tiene. Y esta idea de que, hay una frase que me encanta, creer que hay pobres porque hay ricos es como creer que hay enfermos porque hay sanos. Y esto es muy importante. Pero, para todos los que nos escuchan, no nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar así. Tenemos que intentar hacer cosas por los demás. Porque el vivir mejor nuestra fe implica que hagamos cosas por los demás. Todas esas divisiones que nos quieren crear entre etnias, entre clases sociales, se diluye cuando sabemos que tenemos una misma madre bajo un mismo padre. Entonces, como hermanos que somos, ayudémonos los unos a los otros.